¡Vamos! 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 Estamos en problemas Francis. ¡Oh! ¡Dios! ¡Venano! 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 ¿Recuerdas cuando fuimos al Santón Chico? Pues mamá y Francis querían abandonarte en la caula de los leones. Si yo qué he de ahí, nunca lo llevamos al cológico. Hermano, hermano, ¿recuerdas cuando íbamos a arreglar los dientes? ¡Gastamos el dinero que teníamos en la peluja de Francis! ¡Yo no uso peluca! ¡Que la patria y otra calle arregla! Muy bien, ya estamos a salvo. Ahora voy a desatarte, tranquila. ¡Que de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gasta la próxima! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Y eso es que increíble! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Muy bien!